Karma en 3, 2, 1 Autoridades del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica informaron que la semana pasada un cazador ilegal de rinocerontes fue aplastado por un elefante y después devorado por leones. Sí, meterse con la vida silvestre le costó realmente caro. El informe del parque señalaba que los guardabosques y otros buscadores encontraron solo un cráneo humano y unos pantalones ensangrentados y que la búsqueda se había dado tras recibir una denuncia a los familiares de la víctima. Al parecer, los parientes fueron informados por otros cazadores, los cuales se encontraban con la víctima en el lugar y presenciaron lo ocurrido. Y fue así que los familiares pidieron ayuda a las autoridades del parque. De acuerdo con el informe, cuatro cazadores, quienes eran los presuntos compañeros de la víctima, fueron apresados. Sobre el caso, el gerente del parque, Glenn Phillips, ofreció sus condolencias a la familia del fallecido y alertó sobre los peligros de la cacería ilegal. Él dijo que entrar al parque de manera ilegal era bastante peligroso y el caso del cazador era prueba de ello. Phillips también expresó su tristeza por ver a las hijas del hombre, lamentando la pérdida de su padre. Y peor aún, solo pudiendo recuperar muy pocos de sus restos. Según la versión oficial, el hombre fue aplastado por un elefante y después fue comido por unos leones. Ahora bien, cuando se dio a conocer la noticia, muchos señalaron que todo había sido karma. Y por eso, fue compartida en el mundo con el título de Karma en 3, 2, 1. Ya que para varias personas, el cazador se merecía ese cruel final. Y es que cada año, decenas de rinocerontes son asesinados de manera realmente brutal. Todo para proveer la demanda de cuernos de rinoceronte en algunas partes de Asia. Y es que en China, Vietnam y otros países de la región, se cree que el cuerno de rinoceronte tiene cualidades afrodisíacas. Es decir, que sirve para el sexo. Algo que para los expertos, es completamente falso. Es así que solo en Sudáfrica, han muerto cerca de 7,000 rinocerontes en los últimos 10 años. Esto es una cantidad brutal. Ya que en el mundo, existen muy pocas especies de rinocerontes. De las cuales cada una, tiene muy pocos individuos. Es así que de los que más hay, son los rinocerontes blancos. De los que solo quedan 20,000 ejemplares. Y de los que menos hay, son de los de Sumatra. De los que solo quedan menos de 300. Es así que con este ritmo de caza, dentro de unos pocos años, ya no habrá ningún rinoceronte. Y simplemente los rinocerontes quedarán como un recuerdo de un animal poderoso que existió. Pero que ya no existe. Ahora que conoces este caso, ¿tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C. y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.